Música Y vamos a continuar moviendo Adiós a los niños brillantes Esta mañana nos decimos Bienvenido, bienvenido a nuestro señor tejido Y vamos a continuar moviendo ¡Viva los priotes! ¡Viva los priotes 2018! ¡Viva los priotes 2019! ¡Bueno, músico bonito! ¡Vamos! 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 ¡Vombiéndose! ¡Vamos! ¡No, sí! 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 ¡No! ¡No, sí! ¡No! ¡No, sí! ¡No! ¡No, sí! ¡No! 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 Y una Sagrada María, por favor, bendiga, bendiga. no perdí la madre mía que salga el pecado para la resurrección vos como una madre amén amén bueno, muchísimas gracias señores altareros vamos ahora sí a prepararnos por favor para salir sabemos que están los señores guías haciendo todo lo posible para coordinar todos estos eventos yo quiero pedirles por favor en unos minutos los sacamos y participamos de la venia nos sacamos los sobreritos por favor si no es mucha molestia gracias a ustedes señores altareros salimos con la Sagrada Venia bueno, estamos listos salimos por favor bueno, los queridos los santaneros así que estamos viendo y vamos a esta parte de su salgan por favor como todos los días y nos encaminamos en la parte del brito del cabecillo para formar pues todo lo que deba ser en esta calle de honor que van a acompañar a los tríos chas ¡Gracias! 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 ¡Aquí de esta manera saludamos y damos, señores, más la más corteo de las cantanillas! A todos y por a uno de ustedes, cantaneros, a ustedes, señoritas cantilleras, a ustedes, señores cantaneros, a ustedes, señores, mías y tranquilos. Bueno, la verdad pues, compartiendo toda esta ruta de este mundo de la educación hacia nuestro señor de Girón. Gracias por vuestra presencia y gracias a todos de cariño por esta buena voluntad de compartir esta ruta hacia nuestro señor de Girón. Vamos, de manera muy especial, compartiendo con este mundo de los demás, con los señores, 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 el señor de Girón. Gracias por ver el video. ¡Adelante! ¡Adelante! Bueno, muchísimas gracias, comparecíamos con el agradecimiento muy especial de todos y cada uno de los amigos, los devotos. Queremos, queremos una vez más, expresar el agradecimiento a ustedes, a la gente linda que los va acompañando. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias una vez más por vuestra presencia. Gracias una vez más por todo ese cariño, por acompañarnos en esta fe, en esta devoción hacia nuestro señor de Girón. Unos segundos no más, una vez más, para provocar ya el encuentro entre los priostes del año 2018 y priostes del año 2019. Mientras tanto, hasta eso ocurra, queremos aprovechar acá para que los priostes desprecen ya su gratitud a todo el público. Amigos que nos van acompañando, delegación que nos acompaña de plantilleras, altareros, señores guías y de las guías, público en general. Muchísimas gracias, saludos muy cordiales a ustedes y a cargo acá de los priostes vamos una vez más, expresar ya ese agradecimiento y la invitación especial para que compartamos pues ese gusto, esa alegría con todo el público que acá de una u otra manera se siguen integrando a formar parte de esta gran celebración en esta cuarta semana. Muy buenos días, don Juan, el placer enorme de saludar ya con ustedes. Muchas gracias, buen día, feliz día a todos, público presente, la banda Luis Pauta Encalá, como también la banda de don Joaquín Pauta, que acompañó al señor alcalde saliente del año 2018. Sean todos cordialmente bienvenidos, no sin antes darle gracias a Dios por este hermoso amanecer y también a nuestro patrono San Vicente, que quien boga por nosotros y está siempre, siempre rogando por cada uno de los devotos a San Vicente Ferrer. Sean, señoras y señoras, sean todos cordialmente bienvenidos y les pedimos a que nos acompañen a pasar estas vísperas en honor a nuestro señor de Girón. Que todos nos acompañen para pasarnos un día inolvidable, un día bonito, un día de alegría y de mucha devoción. Y de mucho agradecer a nuestro papito señor de Girón. ¡Que viva el señor de Girón! ¡Que viva! Y esas palmas son horas, que también se viene yendo a la delegación, a ver los fríos, que es bien, las aprovechemos también para agradecer por parte de la fríos. Muy buenos días con todos y muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. Gracias a las señoras de Girón, señores de Altarero, señores de la audiencia sierras, señores músicos. Muchísimas gracias, bienvenidos, gracias, que tengamos un bonito día. Gracias, señor de Girón, por darnos todos estos días, unos días maravillosos para celebrar tus fiestas. Muchas gracias, bienvenidos todos. El aplauso fuerte para la friosta. ¡Y que viva el señor de Girón! Para saludar y dar la más cordial de las bienvenidas una vez más a los friostes, que hoy se presentan ya con el almazo, friostes bien acompañados con toda su gente, con su comitiva, para así disfrutar de estas tradiciones, de estas costumbres de nuestra identidad. Quiero agradecer una vez más a ustedes, a la gente bonita, a todos quienes nos van callando, a la banda del disco, la señalaria de nuestro cantor, quienes vienen para disfrutar y ver parte de este programa especial. Van abriendo la plaza, van empezando como celebre para acompañar a los brillantes del este año 2019 con el agradecimiento de ustedes, de todos y cada uno de los brillantes. Claro, quienes acaban siendo parte fundamental de esta gran celebración, de este gran gesto, de cariño, de devoción hacia nuestro señor de Girón. Quiero pedirles por favor a que se dan a los propietarios y a los voluntarios de los voluntarios, sigan la botana de darnos, sacarlos de este amplio espacio, para que pongamos luego un plie, como celebre. ¡Gracias! 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 Bueno, bien, les saludamos de manera muy especial y damos la bienvenida a ustedes. Gracias por acompañarnos, tremenda delegación de Verar, que viene ya muy bien. Acompañados, gracias a ustedes. Una vez más vamos a participar ya del saludo acá en la Plaza Grande, la bienvenida de parte de los triunfes. El agradecimiento y la entrega de la aposta de forma oficial en esta parte. El agradecimiento nos queda. Le deciden a ustedes, amigos que acá se integran, acompañando de manera especial al señor José Crespo, también a la señora Angelita Tobio, quienes estamos eternamente agradecidos, con toda su delegación, con todos sus amigos, con toda su familia, hoy acá brindando concesión muy incondicional para vivir estas fiestas, estas fiestas que son tradicionales, estas fiestas que van en su curso, en su cuarta semana de fe y sacrificio de honor a nuestro señor Tejiro. Bienvenidos, bienvenidas a ustedes, a la gente, a los amigos, al público, que de una u otra manera se integran, a ser parte de esta gran celebración, de esta gran celebración que tenemos para nuestro señor Tejiro. Así, de esta manera, saludamos y aprovechamos para agradecer una vez más y saludarle al señor José Crespo, y este alcalde de la cuarta semana en el año 2018. Bienvenido, buenos días. Buenos días a todos los presentes que están aquí, Juanito, señora Miriam, buenos días, gracias por recibir, por hacer este albacito, un homenaje a nuestro señor Tejiro, y para servirnos del traguito, y gracias, ¡vive el señor Tejiro! ¡El aplauso fuerte, que se escuche, ¡viva el Priuste! ¡Más fuerte, vive el señor Tejiro! Así también, agradecemos, saludamos de acá, a la Priusta, que nos va acompañando, y a toda la delegación, por favor, muy buenos días a ustedes, de ver a Priustes, que acá tienen esa fe, para de manera conjunta participar de este acto especial, a cual, pues, todos y todas nos vamos dando cita. Bienvenida, señora, por favor, vamos a saludar con usted, muchísimas gracias. Gracias, público presente, quiero agradecer a usted, don Juanito, señora Miriam, por haber tenido esa voluntad que ha invitado a mi hermano para que cumpla con su gestión, y luego terminó, gracias. Y el aplauso, por favor, a ver qué suene fuerte. Una vez más, señor Priuste, señora Priusta, vamos a aprovechar este momento para agradecerles por esta presencia, para poder luego realizar ya lo que es nuestra tradición, y así de manera especial, seguir compartiendo con todos y cada uno de los presidentes. Por favor, señor Juan Sillé. Muchas gracias, muy buenos días una vez más, aquí a nuestro amigo José Crespo, como es su mamacita, Angelita Pugio, como sus hermanitos aquí presentes, y todos quienes le acompañan, tengan todos ustedes una cordial bienvenida para celebrar esta fiesta de nuestro señor de Girón, sean bienvenidos, y esperando que nos acompañen todo el día. Muchísimas gracias, y que viva el señor de Girón. ¡Que viva! Y el aplauso que suene. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar de la misma manera, saludar con la Priusta, para agradecerles por esta gentileza, por acompañarnos en esta mañana del albazo, en donde disfrutamos y compartimos con ustedes. Priostes, por favor. Sí, muy buenos días tengan con todos ustedes, buenos días, señor José Crespo, y a toda su delegación, a la señora que la acompaña. Muchísimas gracias, gracias por venir a darnos el albazo, gracias por seguir la tradición que tenemos a honorarle al señor de Girón. Muchísimas gracias, y sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Y el aplauso fuerte, por favor, ¡Que suene! Muy agradecidos. Gustavo, la primera. Sin hacer caer. Vamos con la segunda. Gracias, Gabi. Bueno, dilo, por favor, ahora sí, Priostes, muchísimas gracias, todo ese cariño, toda esa fe, reflejada en estos momentos con gran entusiasmo por parte de los Priostes, tanto los Priostes que se preparan para disfrutar este día, como Priostes también que se preparan para decir gracias con la fe de haber cumplido. Gracias, pido por favor refuerzos de un lado, del otro lado. Muchísimas gracias a alguien que le haga sonar la fila de las botellas, por favor, por acá ya la señora le hizo. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, estamos preparados así de esta manera para seguir siendo parte de esta celebración de este.